¿Te gustaría conocer todos estos lugares? Déjame y te cuento. Puede llegar en taxi o en micro, solo debes bajarte en el puente El Toyo. Ya, importante, si vienen para acá, al tema de los pozones, las cascadas y todo, allá donde está ese letrero que se ve un poco más lejos, ahí hay una vueltita. Así que ahí es donde se debe girar para poder entrar, les voy a mostrar. Ya, y aquí llegamos, aquí es donde ustedes tienen que ir hacia adentro, donde dice Reserva Coyanco, hacia acá. Son como tres minutitos caminando hasta el otro sector, ahí se los voy a mostrar. Antes de esta entrada, que se llama Camping El Bosque, vi que tenía una cama saltarina, unas piscinas, y la piscina se veía bien bonita, y el sector muy, muy verdecito, así que se veía bastante agradable. Ya chicos, aquí nos vamos acercando al lugar donde se pueden estacionar, que es allá adentro. Tiene mucho espacio, es muy seguro, yo he venido por años acá, y no he tenido ningún problema. La que se ve allá, es la entrada. Aquí se paga un valor que se los voy a decir ahora, así que acompáñenme. Ya chicos, la entrada cuesta dos mil pesos. Allá tienen bañitos, lugares para estacionarse, y esta parte es la importante, que ese vendría siendo el trayecto que vamos a recorrer hoy día. Los caminos están marcados con esa cinta. Ahora nosotros vamos a seguir por acá, y la idea de nosotros es llegar hacia ahí arriba, para que no se pierdan ese sector. Y desde ahí nosotros vamos a bajar hacia el camino de las cascadas. Chicos, cabe destacar que ahora, lo que no era antes, están todas las piedras pintadas, que te indican el camino a seguir. Ese sector... ¡Ojo con ese sector! Tiene una vista increíble que se las voy a mostrar ahora. Miren dónde me encuentro. El primer punto que no puede faltar es este bello mirador que van a encontrar acá, que el atardecer y el amanecer se ven pero increíbles, así que se lo recomiendo. Ya chicos, llegamos a un punto de interés importante. Acá, hacia la izquierda, es para ir a la doble cascada, así que si quieren ir pasando por todas las cascadas que voy a mostrar en el vídeo, no tomen ese sendero todavía. Tienen que seguir por acá abajito, en este sector. Y aquí seguimos bajando. Donde está Quino Cactus, este lugar, no tomen hacia allá abajo. Es por la izquierda. Siempre hacia la izquierda de ustedes. El camino está guiado por esta bolsita ahora, de color celeste. Después ustedes tienen que seguir bajando. Y aquí es donde llegamos a la parte más exquisita del trekking. Hacia la izquierda tenemos la comunidad hippie, que venden pancitos y sus cositas. Y hacia la derecha, el lugar que decía yo anteriormente. Ya chicos, desde aquí, desde esta piedra, pueden subir por el lado izquierdo, o por donde van los chicos que me encontré acá, que vamos a ir juntos en la ruta ahora. Guau, ¿qué te parece? Desde acá arriba. Desde aquí uno salta, vos. Desde este sector hacia allá. Este es el sector para conectar con la cascada doble. Acá por la izquierda, chiquillos. Ese es el sector de ahí. Eso, y ahí tengo que cruzar. Antes todo esto estaba tapado. Entonces era difícil encontrar la pasada. Aquí, para llegar a la doble cascada, es por acá. Chicos, ahora vamos a ir a otra cascada que casi nadie conoce, llamada Ojo de Gato. Este camino de acá, hacia allá abajito, lleva hacia la doble cascada que está allá abajito. Ustedes tienen que seguir por acá. Siempre por arriba. Ahí los voy a ir guiando hasta llegar al lugar. Y de aquí deben recordar que siempre es hacia arriba. Cuando lleguen a esta parte de acá arriba, deben seguir ahora solamente bajando. Hasta llegar al cruce que está por ahí. Justito en esa piedra que está ahí. Después de caminar como cinco minutos después de la doble cascada por el mismo sendero. Haber subido toda esa parte y ahora nos vamos a bajar por este sector. Y tenemos que ir ahí. Y eso nos va a llevar hasta un estero que está un poco más allá. Después de seguir el camino que les dije, vamos a seguir por aquí bajando. Y vamos a llegar a un estero que está acá abajo. Ese que está ahí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es seguir por ahí arriba. Y ahí vamos a llegar a un lugar que conecta con el camino que está acá arriba. Que es de auto 4x4. Y de allá arriba veníamos a este pozón que está ahí. Que debe tener como un metro y medio de profundidad. Aunque no se note. Súper, súper lindo esta parte. Después de la poza que encontramos hace un ratito, tenemos que llegar a este sector. Subimos por acá, llegamos y tenemos otro punto de interés que no se logra ver. ¿Se acuerdan que hace un ratito les comenté sobre un pozón que estaba por ahí arribita? Ahora vamos a cruzar por acá y se los voy a mostrar. No permiso. Este es uno de los sectores más secretos del cajón. Miren esa cascada. Ese pozón tiene como un metro ochenta profundidad más o menos que yo ya me he lanzado por ahí. Pero en su máxima capacidad, mucho más de dos metros. Es increíble, les va a encantar. Oye, en verdad está súper seco. Así que he dado para echar de tomar. Ahora nosotros venimos de acá. Hacia abajo está el pozón que vimos recién. El cruzor por acá. Y ahora hice por aquí. Este camino nos va a llevar a conectarnos. Con el camino que está ahí al frente. Y llegamos al sector donde se juntan los caminos. El de aquí donde veníamos. Y ese de acá. Allá hay un letrero. Escondido. El otro camino es por allá. Ven que ahí se conecta junto con el tema de los autos que pasan por allá. Seguimos súper. Ahora nosotros tenemos que subir por ese caminito. Después de subir por acá. No tienen que ir por allá. Esa parte no. Por aquí tienen que seguir. Le chido, bye. Música Este sector de acá tiene como más de un metro y medio de agua, cuando viene con mucha ya es, te puedes tirar peligro de ahí perfectamente y es genial, el agua es muy transparente como pueden ver, mira, y aquí no llega nadie, este es uno de los secretos que tiene acá el cajón del Maipo, muy, muy, muy escondido. ¿Se acuerdan chicos que él había dicho que este pozón tenía como un metro cincuenta de profundidad? Creo que me equivoqué, quería caminarse allá para sacar agüita limpia y miren, yo mido un metro setenta y cinco, leía el agua y me diga hasta acá, no sabía cuántos metros tiene allá, así que está increíble, voy a sacar agüita ahora. Vamos a ver cuántos metros de profundidad tiene el agua. Vamos a ver ¡Suscríbete al canal!